Para mí, el único merecedor para encabezar esa gran encomienda, esa gran responsabilidad de nuestro Estado, es mi padre Ignacio Humberto Velasco. ¿Alguna candidatura no sea la mamá de la presidencia municipal de Tecamachanzo o volverte a reelegir en el cargo? Mira, primero déjenme terminar que me aprueben las iniciativas que he presentado, iniciativas muy importantes y que no han pasado por temas políticos. Supongo, nos quieren ver siempre abajito. Yo creo que primero hay que enfocarnos en terminar bien y ya después pensamos en lo que viene.